Fernando Onega puso punto y final a su carrera radiofónica. El periodista gallego anunció el 1 de septiembre de 2022 en Onda Cero que acaba su vida profesional delante del micrófono y lo hacía con estas frases edulcoradas. Es un momento dulce y triste al mismo tiempo porque he cometido un acto de supremo egoísmo. Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana. Me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida. Querido Fernando, necesitas recordar que se puede vivir, la radio es muy bonita, pero la radio era muy esclava, muy permanente y yo soy un trabajador cansable. El día de la muerte del dictador Franco, Fernando Onega escribió. Oh, capitán. Mi capitán. Así solo mueren los grandes hombres de la civilización. Sin embargo, Onega, un periodista muy apegado al poder, se fue también con algún que otro recadito en el que no quedaba precisamente bien parado. Hermán Terz, eurodiputado de Vox. Dejó bien claro que el comunicador gallego nunca dejó de pisar moqueta y que siempre estuvo dispuesto a pelotear tanto a políticos como a sus empleadores. El que fuera articulista del diario ABC asegura que la marcha de Onega se debe a que ya no sabía a qué sombra arrimarse en esta etapa de incertidumbre que se ha cernido sobre España. Pobre Onega que se retira porque ya no sabe a qué chaqueta cambiarse, en cuanto a suelas, empezando por las de Franco hasta acabar con las de Sánchez, Alsina y Mauricio Casals, las ha saboreado absolutamente todas. Y no solo Terz, también hubo otras reacciones en la red social del Pajarito Azul en la que sacaban a colación su excesiva cercanía al poder. Fernando Onega. Baila aguas. Ejemplo de periodismo al filo de la ideología. Muchos años escondiendo el criterio y la verdad a la opinión pública. Siempre a sueldo y al sol que más calienta. Engolar el discurso no es suficiente para ser buen periodista. Fernando Onega se despide a lo grande, bueno, más bien a lo canijo, otro pseudo periodista desenmascarado por sí mismo. Fernando Onega, siempre del lado del poder.